De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar Pero por una cosita cualquiera va De madruga cualquiera va De madruga cualquiera va Ella era media gordita, ella era media capaz Ella era media gordita, ella era media capaz Pero si baja la guagua cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga De la cocina al coluco es mucho lo que hay que hablar De la cocina al coluco es mucho lo que hay que hablar Pero por una cosita cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga Ella era media gordita, ella era media capaz Ella era media gordita, ella era media capaz Pero si baja la guagua cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga ¡Vaya, vaya, 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 vaya! De la cocina al coluco es mucho lo que hay que hablar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar De madruga De madruga De la cocina al coluco es mucho lo que hay que hablar Cualquiera va de madruga